¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y un momento Vamos a bajar un poco más la música Porque es momento De conocer quién es Nuestra cuarta finaliza Y nuestra cuarta ¿Qué es? ¿La cuarta? La banda viene un ratito a tocar La cuarta Que no te vaya a pasar Como el del Miss Universo Mira que ya pelón estás Bueno, así lo pasamos ¿Dónde está el señor Villa? Luis Aquí está Muy bien, ya está con nosotros Luis Y vamos a dar a conocer A nuestra tercera finalista Y la tercera finalista es ¡Jazmín! Tres nombres Estamos cada vez más cerca para descubrir A nuestra mexicana universal Michoacán ¡Jazmín! 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 ¿Quién será nuestra próxima mexicana universal Michoacán? ¡Jazmín! 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 3 ¡DAIELLA! 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 ¡DAIIILLA! ¡SE CAURACÍDA. Hola a todos. Con lo histórico de la gente. Una de nosotros. El representante va a dar el todo por el todo en Mexicana Universal. Porque esa corona, evidentemente, se la va a llevar una Michoacana. Y será una de ellas dos. Vamos a mencionar a la suplente. Automáticamente, el nombre que no se ha mencionado será la próxima Mexicana Universal Michoacán. Siempre me pregunto, tú que ya has estado en estos dos concursos, ¿qué pensarán cuando están así de frente? ¿Qué crees que dicen? No sé, porque nunca he estado así. Bueno, pero te ha platicado. ¿Te ha platicado? ¿Estás de acuerdo? Es el momento del bajón del día de hoy. Oye, no, no, no. Oye, tú has estado y has estado obviamente muy cerca de ellas. Pero tú, ¿qué te imaginas que estaba pasando por su tiempo? Yo creo que será. ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿Serás tú? No, no, no. Yo creo que en estos momentos hay un baile de emociones y una película rodando por tu cabeza de todo el esfuerzo y dedicación que han hecho para poder estar allí presentes. Y es momento de conocer a nuestra próxima Mexicana Universal Michoacán 2021. Pero, retomando lo que dijo Maricler, diremos el nombre de nuestra suplente. Y nuestra suplente es... Es... ¡X Grass! ¡Explausos! Y la directora Magdalena Ciprés. Así es, en ese momento. Es en la comodidad de la coordinación de la directora Magdalena Ciprés. Así que en la comodidad de la coordinación de la directora Magdalena Ciprés. Y para que nos acompañe a nuestro nuevo mexicano universal, Michoacán 2021. Y ya estamos nosotros, ya colocando su corona, nuestra reina saliente, Adriana Zacarías. Acompañada también, por supuesto, de Regina Peredo, Magdalena Ciprés y Zahira, también con nosotros en este importante evento de mexicano universal, Michoacán 2021. Muchísimas gracias a Karma Producciones por llevar detalle a detalle. Fía Screaming, en vivo, a través de nuestras operaciones principales. Y a través de su servidor de mexicano universal, Michoacán 2021. Y agradecer también a toda la gente que nos estuvo siguiendo a través de esas plataformas, a través de mexicano universal. Muchísimas gracias. Y es momento de que nuestra mexicana universal de su pasarela, pero antes de esa hermosa foto con esas tres bellas mujeres, que han puesto muy en alto su municipio, su estado, nuestro país. Muchísimas gracias y felicidades. Hasta la próxima, un gusto beso contigo, un buen día, un buen día, un buen día. Así que todos ustedes, feliz regreso a casa. Y nos vemos en la próxima edición de mexicano universal, Michoacán 2022. Marco Fernández, de corazón, una excelente noche. Y muchas felicidades a nuestra mexicana universal, Michoacán 2021. ¡Lupita! ¡Lupita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.